Y cuando digo transicional es que estamos pasando, alabado sea el nombre del Señor, a la iglesia de Jesucristo. Está atravesando por una dificultad, aleluya, en la cual muchas iglesias están teniendo muchos problemas hoy en día. Vemos hombres, predicadores, hombres de Dios, aleluya, caer de la gracia de Dios a cada momento. Y uno se pregunta y se dice, Señor, ¿qué está pasando, aleluya? Y vemos, aleluya, como gente, aleluya, llega, aleluya, a nuestra iglesia, aleluya, vestidos de ovejas. Pero son locos rapaces, aleluya, encubriendo, aleluya, tratando, aleluya, de destruir la obra del Señor. Hay que tener cuidado, iglesia, en este último tiempo en que estamos viviendo. Hay muchos por ahí, aleluya, que dicen tener a Cristo, pero en su realidad no tienen a nadie. Alabado sea el nombre del Señor, hombres corruptos de entendimiento, hombres perversos. Alabado sea el nombre del Señor, que tome la gracia de Cristo, hermano. Y la iglesia tiene que estar percibida. Estamos viviendo, aleluya, tiempos peligrosos, amado Pablo Orlando. Tiempos donde la iglesia, aleluya, está sufriendo las consecuencias del mal testimonio de mucha gente. Alabado sea el nombre del Señor, de la mala reputación de mucha gente, porque no han sabido guardarse delante de los arqueños que están allá afuera. Levanta la mano y adórale, levanta la mano y adórale, y entran a nuestra iglesia. Y uno nos ve vestiditos con gabán, y hasta con colmata, gloria, el nombre del Señor. Y bien afeitaditos y bien arreglados, alamado sea el nombre del Señor. Por eso es que en este último tiempo, Manolando, Dios está pidiendo a la iglesia que tenemos que vivir una vida en santidad, en sometimiento a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que vivir de rodillas, ayudando, orando, para que Dios pueda desmascarar a esos hombres que vengan por ahí a tratar de vener a la iglesia. Levanta tu mano y adórale, y este es el mensaje que Dios me ha dicho que traiga, aleluya, todo este tiempo. Porque si han levantado dos o tres por ahí, aleluya, oh, gloria, el nombre del Señor, que se hacen pasar por el ministro de Dios, pero son un montón de charlatanes, oh, gloria, el nombre del Señor, y se mezclan entre nosotros como si fueran de nosotros, pero no un cancillo de los ojos. Y yo le digo a la iglesia, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado, tenemos que cada día pedirle a Dios, Señor, danos discernimiento, danos discernimiento del Espíritu para ver a él de quién es quién. No permita que seamos engañados, Dios mío, aleluya, porque hoy en día se visten de ovejas, pero son cabros, aleluya, son cabros, aleluya. Díganle a su hermano encubierto, dígaselo encubierto, vienen disfrazados, se visten, aleluya, oh, gloria, el nombre del Señor, y usted los ve, aleluya, y hablan lengua, y danzan, oh, y corren por la iglesia, y alabados en el nombre del Señor, porque el diablo es unificador, el diablo, aleluya, y quita aquel que sirve a Dios, el diablo, aleluya, y quita, aleluya, todo lo que el cristiano hace. ¡Vive! ¡Aleluya! Y yo le suelto a la iglesia en esta noche, en esta tarde. Tengamos cuidado, pastor, tengamos cuidado, líderes, aleluya, porque no todo el que entra por esa puerta, vendrá con muy buenas intenciones para la iglesia. No todo el que entra por esa puerta, aleluya, va a venir a hacer bendición a la iglesia de Dios. A veces vienen gente talentosa, con mucho talento, oh, gloria, el nombre del Señor, muy bonito, canta muy lindo, toca muy lindo, pero no tienen a Dios dentro de su corazón. Son unos forzantes vestidos de oreja, oh, gloria, el nombre del Señor. ¡Gloria, gloria, 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 gloria. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! Y Dios quiere que el pueblo, aleluya, abra los ojos de hoy. Porque no todo el que dice el Señor, el Señor entrará en el reino de los cielos. Que muchos equivocados hay por ahí. Y los ve uno, aleluya, y hasta pastores, chamados pastores. ¡Qué tristeza da! Que ven en los altares, profanando el Evangelio de Cristo, oh, gloria, haciendo pocas vergüenzas por allá, robándole a Aleluya a sus prójimos y luego se suben a los altares como si nada hubiera pasado ¡Oh! Llegará el tiempo de María y Zafina la iglesia va a llegar el tiempo donde Dios comenzará a matar la gente de los altares ¡Dios va a bajar mucho de los altares! ¡Dios va a bajar! ¡Santo! ¡Hay poder en Cristo! ¡Señor amado! ¡La gloria es tuya, señor! ¡Santo! ¡Es tiempo ya de que la iglesia se dé a respetar! ¡Usted no es cualquier cosa! ¡Homos linajes cogidos! ¡Nación santa! ¡Nuevo adquirido por Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y alma! ¡Hay poderes, Jesús! ¡Y alma adora a Dios! ¡Y a los charlatanes hay que decirles charlatanes! ¡Y a los ladrones hay que llamarlos por su nombre! ¡Oh Dios y al nombre del Señor! ¡Está muy alegrada de estar pasando el paño! ¡Está muy alegrada de estar pasando el paño! ¡Gloria al Señor! ¡Es tiempo de decirle a la gente de frente! ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡Oh gloria al Señor! Porque por eso hay mucha gente hoy en día que son engañados aún dentro de la iglesia y a quien viene y le dice cualquier cosa y el apito se va de aquel, detrás de aquel porque habló bonito no es el hablar bonito no es tener mucha teología no es tener un instituto no es 10 años de maestría un doctorado, aleluya, en teología bíblica es poder de Dios el evangelio es poder de Dios el evangelio, aleluya, es más que estudio el evangelio, aleluya, es más que, aleluya que la teología, que la doctora que ser un doctor, aleluya es divinidad, es mejor aleluya no tener un doctor en divinidad y vivir en santidad, aleluya y vivir, aleluya, lleno del poder de Dios de que me vale tener un doctorado de que me vale hablar bonito de que me vale, aleluya tener mucho colegio, mucha universidad cuando no vivimos la palabra cuando salimos por ahí somos otra cosa una cosa dentro de la iglesia y una cosa allá afuera y yo le predico a la gente y le digo a la gente Manolando, tenemos que guardarnos las espaldas los que somos genuinos tenemos que guardarnos las espaldas ay, 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 porque hay gente por ahí aleluya, llevando y trayendo poniendo al pueblo, aleluya en enemistad, poniendo a pastores también a los congosos, aleluya porque ellos están mal ¡Vive! ¡Santo bonito es el Señor! ¿Qué más ves? Llamo al pastor ayer y hablo del otro y llamo al otro y el otro llama al otro y cuando viene a ver hay un problema entre pastores y el problema entre pastores, aleluya es uno que está llenando y trayendo ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Es aversor, aleluya! ¡Su vida está en peligro! ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Oh, mi alba, adora, Dios! ¡Poderoso Jesús! Yo no sé si usted está entendido lo que Dios le quiere decir ¡Vive! Usted tiene que ver por esa puerta ¿Quién entra por esa puerta? ¡Yes! Pastor, yo quiero ayudarle ¡Oh, pastor! ¡Oh, pastor! ¡Oh, pastor! ¡Que mucho lo amo! Cuando te digan eso ten cuidado ¡Aleluya! 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 Porque el que te dice que te ama Isaías es aquel que ¡Aleluya! que va a ser traición a veces ¡Aleluya! La Biblia dice y me voy a la Biblia aquí porque algunos hombres han entrado encubiertamente ¿Qué significa encubiertos? Que entran secretamente que entran calladitos disfrazados ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Que vienen vestiditos ¡Aleluya! de ovejas pero son lobos rapaces por dentro y hay que tener mucho cuidado porque hay muchos por ahí ¡Aleluya! que parecen ser pero no son ¡Oh, mi alma! ¡Aleluya! 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 Hay muchos que suenan mucho pero no traen nada ¡Aleluya! que han desviado su camino en poder ¡Aleluya! desde hace mucho tiempo ¡Aleluya! 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 Hay poder este tipo de mensaje que hay que predicarnos aquí en Cleveland ¡Amén! porque aquí hay muchos por ahí aquí hay unos cuantos ¡Oh, gloria al nombre del Señor! que están viviendo ¡Aleluya! ¡Apariencia de la Amá! ¡Apariencia de la Amá! ¡Oh, se han puesto ellos a pastorear! ¡Se han puesto ellos a pastorear! ¡No él nunca los ha llamado! ¡Pero aleluya! ¡Quieren ser pastores! ¡Acomodernos dan ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡Si Dios no te ha llamado a un ministerio ¡No te pongas! ¡No te pongas! ¡Porque vas a fracasar! ¡Aleluya! ¡Porque te conviertes! ¡Aleluya! ¡En un asalariado! ¡En un asalariado! ¡No es que está por el dinero! ¡Mire, no está que busca la salva! ¡No es que está por el dinero! ¡Y no! ¡Aleluya! ¡Para predicar a la gente la verdad de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Te adoramos! ¡Levanta la mano y la duérrele! ¡Levanta la mano y la duérrele! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, poder de Cristo! ¡Gloria a Aleluya! ¡Mira lo que dice el texto! ¡Gloria a ALEluya! ¡Gloria a Aleluya!